Durante el 28 de febrero se capturaron a ocho personas en flagrancia, cinco por fraude electoral y tres por otros delitos. Así lo informó el Fiscal General de la República. También es importante decir que tenemos a un capturado por fraude electoral en el oriente del país, quien emitió su voto en un lugar donde no le correspondía, no obstante haber sido advertido de que no podía hacerlo. Entonces estamos ya esperando que nos remitan la diligencia para poder presentar a los tribunales. De estos, cinco capturas se realizaron en la zona oriental del país. Todos serán puestos a la orden de los tribunales en las próximas horas. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.